Ministerio del Interior Realmente mientras veía los chalecos sobre la mesa me venía a la mente la reflexión de que quizá nunca sea necesario que en la vida real ninguno de nuestros compañeros hombres y mujeres pongan a prueba estos chalecos. Ojalá que nunca la osadía del delincuente haga necesario que estos equipamientos que hoy reciben nuestros compañeros sean puestos a prueba. Que poco a poco la comunidad y aquellos ciudadanos que están al margen de la ley comprendan que la única manera de vivir en forma digna es permitir que la gente vive en paz, que la gente viva sin miedo, que la gente pueda desarrollarse en un ambiente de paz, de confraternidad. Ustedes, como ciudadanos que están hoy presentes en esta tarde, seguro serán testigos de más de una escena, de más de un evento en donde estos compañeros, policías, hombres y mujeres presentes esta tarde habrán puesto su vida en riesgo, habrán puesto el mayor empeño por solucionar y sacar adelante problemas de la comunidad. Pero lo que puedo decirles con sinceridad es que nuestro trabajo, nuestro empeño y nuestro corazón siempre está pensado y dirigido en darles a ustedes los mejores niveles de seguridad, de paz y de tranquilidad. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Hoy, aquí, ratificamos nuevamente el compromiso del Gobierno Nacional, el compromiso del mando institucional de la Policía y el compromiso del Ministerio del Interior de seguir fortaleciendo la seguridad ciudadana. Para nosotros es en realidad un trabajo permanente la consolidación de todo lo que hemos logrado en estos años y para ello dependemos naturalmente del fortalecimiento, de la logística, del equipamiento y la dotación de nuestros policías. Sabemos todavía que falta mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Hemos, en conjunto, no solamente la Policía, sino con ustedes, ciudadanas y ciudadanos que trabajan siempre en ayuda y en conjunto con nuestra Policía han logrado importantes reducciones de muertes en homicidios y asesinatos y también del cuadro de mando integral que conlleva los siete delitos de mayor connotación. Es decir, estamos teniendo frutos del trabajo conjunto que realizamos permanentemente. De manera final, quiero felicitarles a todos ustedes por el trabajo que se viene efectuando. Sabemos que este es uno de los lugares donde más participación tenemos activa con nuestra Policía Comunitaria. Los policías y las policías del sector también están comprometidas con este trabajo que venimos realizando.